Somos herederos de la sangre de Chalá, Malavé, Fiallo, Morán Valverde y las tripulaciones del Aviso Atahualpa y el Cañonero Calderón, quienes hace 79 años en combate desigual se enfrentaron al adversario, haciendo del 25 de julio de 1941 un día de gloriosa recordación. Su ejemplo hace que nuestro trabajo se convierta en nuestro orgullo y compromiso institucional, cumpliendo los roles como institución, como fuerza operativa, como autoridad marítima, con proyección de la Oceanopolítica Nacional y como embajador turístico a través del buque Escuela Guayas. En marzo, el presidente de la República designó a los líderes de la Armada el control de la zona de seguridad especial en la provincia del Guayas a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde los miembros de Fuerzas Armadas mostraron su compromiso con el país. Hoy Guayaquil, ciudad fuertemente afectada por la pandemia, está en plena recuperación. La Armada felicita a su gente por su fortaleza. En las diferentes provincias costeras, el personal de la Armada mostró su solidaridad, manteniendo el control y la seguridad ciudadana y continuarán haciéndolo mientras la patria lo necesite. Con la decidida acción del Ministerio de Defensa Nacional, contribuimos a la aprobación de la Ley de Pesca y continúan las gestiones para la aprobación de la Ley de Seguridad a la Navegación, leyes que nos permitirán fortalecer estrategias para el desarrollo y seguridad marítima nacional. Hemos consolidado la Estrategia Marítima del Triángulo de Seguridad para enfrentar las amenazas transnacionales en el mar. Estamos fortaleciendo el poder naval con la incorporación del buque logístico Hualcopo, con capacidad de 3.300 toneladas. La donación de dos lanchas guardacostas por Corea del Sur, la adquisición de cinco lanchas ribereñas para patrullaje, un helicóptero para rescate marítimo y la construcción del buque multipropósito para el año 2022 en Astinave. Para el control marítimo, es importante resaltar la cooperación interministerial en los puertos de Manta, Pozorja y Puerto Bolívar, donde los concesionarios portuarios construyeron la estación de guardacostas en Manta y avanza el desarrollo del complejo geomarítimo en Pozorja. Con el puerto de Aguas Profundas, el astillero naval y la Capitanía Mayor. De igual manera, la reubicación del subcomando de guardacostas Sur y del batallón de infantería de Marina Jambelí permitirán mejorar las facilidades portuarias de Puerto Bolívar. Somos la Armada Victoriosa del Cenepa, que mantuvo el control del mar y cuyo profesionalismo se fortalece con su participación en ejercicios multinacionales. 2020, año del orgullo y compromiso institucional. Rememoramos 79 años de gloria de Jambelí y del espíritu inquebrantable de los marinos de guerra en defensa de la soberanía marítima de nuestro mar equinoxial. Loor a Jambelí, Loor a la Armada del Ecuador. El gobierno de todos.